Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Bienvenidos a un nuevo video Soy Francisco Ruiz Una vez mas Y en esta ocasión les voy a presentar Y recomendar una aplicación Totalmente gratuita Para Android La cual nos va a permitir controlar Varias aplicaciones o funciones De nuestro terminal Android Simplemente al pasar así Nuestra mano por el sensor de proximidad De nuestro terminal Android Como veis la aplicación se llama AirCalReceive Y si nos vamos a más información Podemos ver que es una aplicación Que tan solo pesa 4,73 MB Y está disponible Como os digo De manera gratuita y válida Para cualquier terminal Android Bien Vamos a ver lo que se puede hacer con esta aplicación Que la verdad está muy pero que muy bien Simplemente al instalarla La vamos a abrir No vamos a tener que dar ningún tipo de permiso especial Ni nada por el estilo Y aquí vamos a ver esta interfaz tan sencilla Donde podemos realizar diferentes opciones Por ejemplo En la primera Vamos a poder administrar Esto es publicidad integrada Vamos ahora a quitarla En la primera En la primera vamos a poder administrar Lo que sucede Cuando recibimos una llamada Y como veis aquí Cuando recibimos una llamada Si pasamos la mano por el sensor Así O así rápidamente Vamos a aceptar la llamada Y si nos llevamos La otra opción que tenemos Es si nos llevamos el terminal Hacia la oreja También vamos a aceptar la llamada La segunda opción Es que para rechazar una llamada Vamos a tener que hacer Así Pasar la mano muy lentamente Sobre el sensor O voltearlo Con estas dos opciones Vamos a poder En este caso Rechazar una llamada Y aceptar una llamada Sin tocar el terminal Simplemente haciendo así ¿Vale? Vamos hacia atrás En la segunda opción Vamos a administrar Lo que sucede En nuestro reproductor De música En cualquier reproductor De música Que tengamos instalado Lo vamos a controlar Igualmente por gestos Quitamos la publicidad La publicidad Insertada en la app Y como veis Para pasar Siguiente pista Vamos a hacer así Para pasar A la pista anterior Vamos a hacer así Pero más lento Esto no funciona En mi terminal Supongo que en otros Funcionará Y en unos sí Y en otros no Y para pausar Simplemente Vamos a poner la mano Encima del sensor Así Y se pausará la canción ¿Vale? Y la última opción Que tenemos Es la de controlar La galería ¿Vale? Pero esta Tiene truco Ya que la galería Ni fotos de Google Ni la galería Ni la galería original De nuestra Android La vamos a poder controlar Si no Que lo que vamos a controlar Es la galería Que nos incluye La propia aplicación En esta galería Que vemos aquí Si pasamos la mano así Como veis Se pasa A la siguiente pista Digamos ¿Veis? Simplemente Sin tocar el sensor Si pasamos la mano De la misma manera O al revés Pero más lentamente Vuelve a la pista anterior Rápidamente Pista siguiente Lentamente Pista anterior Y esto es lo que nos ofrece Y esto es lo que nos ofrece En principio Estaría bien Que pudieran incluir Estos gestos En la galería original Pero bueno De momento Tanto para las llamadas Recibidas Como coger una llamada O rechazarla Funciona perfectamente Lo he podido probar Y en la música También funciona perfectamente Me voy a ir a un reproductor De música Para que lo veáis Simplemente Para activar la aplicación Entramos por ejemplo En lo de llamadas Y vemos que esté ahí Tildado Aquí arriba O entramos en lo de música Y vemos que esté aquí arriba Tildado Y ya la aplicación Podemos salir perfectamente De ella Y nos va a ser Totalmente funcionar Voy a bajar la música Ya que Me voy a meter En el reproductor de música Y no quiero que Google Me bane el vídeo Vale Ya lo tengo abajo del todo Y ahora vais a ver Como simplemente Yo clico al play Ya está evolucionando la pista Y si hago así Se me pasa la siguiente pista Puedo hacer lo mismo Siguiente pista Si lo hago lentamente No va a suceder Lo de pista anterior Como veis Pasa la siguiente pista Pero Si hago El El gesto De ponerlo así encima Y la quito Como veis Ya se me ha pausado la canción Una pega que tiene Es que ahora por ejemplo Por mucho que hagamos así O así O pongamos la mano No vamos a recuperar La reproducción Tendremos que darle otra vez al play Y lo volvemos a tener activo Como veis Va muy bien Y podemos controlar En nuestro Android El reproductor de música Sin necesidad de tocarlo Así que Ya sabéis La aplicación Se llama Air Kyle Receive O recibe O como se diga en inglés Y la tenemos disponible De manera gratuita En el Play Store de Google Y desde sus opciones Tenemos La opción De cambiar temas La publicidad integrada Ya veis Que es una aplicación gratuita Hay que soportarla Tenemos para cambiar El color del tema Le damos a confirmar E igualmente Tenemos para seleccionar Idiomas Vamos a esperar De nuevo Quitamos la publicidad Entre los idiomas disponibles Tenemos el inglés Catalán Danés Francés Árabe Indonesio Y chino O japonés El que sea Yo tengo seleccionado Catalán ¿Vale? Podéis seleccionar en inglés Y bueno De momento Esto es lo que nos ofrece Ya os digo Que es una muy buena aplicación Que lo que le falta Es que se le pudiera incluir Que los gestos Estuvieran disponibles Para la galería propia Que tengamos instalada En nuestro Android Pero bueno Supongo que esto ya llegará Algún día Y bueno De momento Para controlar Nuestras llamadas Sin necesidad de tocar el terminal Tanto para cogerlas Como para rechazarlas O la opción De controlar nuestra música Para pista siguiente Pista anterior Y pausa Lo vamos a hacer sin problemas Con esta aplicación Que como os digo Es de carácter Totalmente gratuito Sin compras integradas Sin nada por el estilo Tan solo esa publicidad Que habéis visto Y que la podemos descargar Desde el Play Store De Google La tienda de aplicaciones Oficiales para Android 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 Oficiales para Android